66 libros tiene la Biblia y un invento dividido en dos porciones, Viejo y Nuevo Testamento. Ahora diré los nombres del Antiguo Testamento, también te diré los nuevos, pero en otro momento. Génesis, Esodo Levítico, Números y Deuteronomio son los primeros cinco y se lo debí aprender. Luego le sigue Josué, Jueces y Rú, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, Crónicas 1, Crónicas 2, Esdras, Nemías y Etel, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiasteses y Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abia y Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sonofías y Ajeo, Zacarías y Malaquías. Aquí termina el Antiguo y de una vez digo lo nuevo, pero como dije al principio, eso se lo digo luego.